No te ves el de a escudos cuando no tienes corazones ¡Dios de mi vida, que no lo veo, tío! ¡Que no lo veo! ¡Que no lo veo, tío! ¡Que no lo veo, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Apártate de en medio, gilipollas! ¿Qué cojones, tío? No lo estoy viendo ¡Me cago en tu madre! Ya basta, no juego más, tío